¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Te digo, 18.15 en toda la República Argentina, Instagram, Whatsapp y Facebook, todas las redes sociales totalmente caídas. Por eso, ¿cómo andan maestro? Por eso hacemos la consulta popular diferente, la estamos grabando y después la vamos a estar subiendo obviamente a nuestro canal de YouTube y a la página de Facebook. Casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y nos vinimos a José C. Paz. Hace menos de un año, ocho meses aproximadamente, estuvimos aquí y fue contundente. La gente elegía a Cristina por sobre el actual presidente de la República, Mauricio Macri. Hoy la fórmula es Fernández Fernández versus Macri Pichetto. Y le vamos a preguntar cómo están viviendo, obviamente, estos casi cuatro años de Macri y qué están pensando para agosto, que son las PASO, y para octubre, que son las generales. Todo esto y mucho más. Vamos, Javi. ¿Y vos te me reís? Pero escúchame, vení, vení, pará. ¿Cómo es tu nombre? Angélica. ¿Cómo andas, Angélica? Mi nombre es Ezequiel. De capital me vine, pero escúchame. Sí, sí. Cuatro años casi de gobierno de Macri. ¿Lo apoyaste? ¿Tengo que decir la verdad? La verdad, por favor. Bueno, si vamos al caso, sí. Yo lo voté. Sí, pero bueno, me arrepiento. Me arrepiento. Soy una arrepentida más. ¿Cómo te sentís después de estos cuatro años casi de gobierno? Estafadísima. Estafadísima. Se re serpó, la verdad. Haber tocado a los jubilados, ya con eso, ya metiste el dedo en la llaga. La verdad que no sé para qué se va a recontra volver a elegir y reelegir, porque la verdad que el tocar a los jubilados, ya tocaste, ya te fuiste. Te fuiste. Se fue de tema. Se fue de tema, para no decir una mala palabra. Se fue de tema. Angie, con el gobierno anterior, ¿vos cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país con el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor? No, no era así. O sea, si bien tampoco apoyo a ese gobierno, pero si vamos a lo realista y a lo que tendría que ser, está bastante... O sea, lo más negativo fue Macri y lo más positivo fue Cristina en su momento. ¿Qué no te gustaba de Cristina? Acá podés decirlo, sí, acá podés decirlo. Y bueno, que robaba. ¿Qué crees que robó Cristina? Todo el país robó. Pero... ¿Y por qué vos estabas mejor? Ah, ya muchas preguntas. O sea, si bien robaba, dentro de todo la plata alcanzaba, los suelos alcanzaba, sí, o sea, vos te alcanzabas para comer, los abuelos tenían sus medicamentos, tenían un montón de cosas que hoy en día no tienen. No, ¿cómo puede ser que hoy vayas a querer usar una estufa y tengas que estar midiendo porque te viene 4.000 pesos, cuando hay lugares como Puerto Madero que pagan una factura de 150 pesos, 200 pesos, y nosotros pagamos 400% más de lo que tendría que ser. Igual vos sabés, Angie, que vos me decís, se robó el país. Sin embargo, me estás diciendo que vivías mejor, que te alcanzaba más la plata, que los jubilados estaban bien, que las pensiones para discapacitados estaban. Se hicieron muchas universidades, se hicieron muchos hospitales, muchas escuelas, se jubilaron a 3 millones y medio de personas sin tener aportes, se entregaron 6 millones de computadoras a los pibes, se hicieron... ¿Soy generista vos, no? No, soy argentino. Ah, bueno, por las dudas. Pero hice los deberes. Miré los 12 años de gobierno del kirchnerismo y vi todo lo que se hizo, y cuando alguien me dice, se robó todo, yo digo, che, la pucha, ¿cómo quedó tiempo para robar? Se robó, pero dentro de todo nosotros estábamos bien. Bueno, entonces te la voy a complicar. Este año, dentro de muy poquito, agosto, son las PASO y en octubre las generales. Sí. Lo votaste a Macri y estás arrepentida, me dijiste. Sí. Fernández, Fernández, es la fórmula que enfrenta a Macri con Pichetto. Si fuese en mañana y entras al cuarto oscuro, ¿cuál boleta agarrás? Ninguna de las dos. No votés en blanco. Tampoco, buscaré otra opción. Pero suponete que... Te la voy a complicar más. Suponete que no gana nadie en primera vuelta y que hay balotaje. Noviembre, mes de noviembre, y ahí sí, está Macri y Pichetto con Fernández Fernández. En blanco. En blanco, anula el voto. ¿Por qué no querés volver al lugar de bienestar? No quiero volver a ninguno, hay que cambiar, tenemos que volver con un gobierno nuevo. Pero ¿por qué no querés volver al lugar de bienestar? No, porque eso es comodidad nuestra, nosotros tenemos que ver gente nueva. Está bien, no hay tiempo. Pero no hay tiempo ahora. Suponete que es balotaje, está Macri con Pichetto y Cristina Fernández con Alberto Fernández. Y vos me dijiste que con Cristina estabas bien, que te alcanzaba más y que vivías mejor. ¿Por qué no querés volver a ese lugar de bienestar? Porque tenemos que cambiar. Pero si no hay tiempo y están... ¿Quién te asegura vos que ella vuelva y que todo vuelva a ser como era antes? Tu bolsillo. No, porque vos no estás segura si ella va a poder modificar todo eso que se cambió ahora. Ella no, pero Alberto ya lo hizo con Néstor. Bueno, ya me la estás complicando, ¿no? Ninguna vez no púmula, ¿no? ¿Te acordás en el 2003? Sí, pero no, no, ya está. Ya me estás complicando ahora sí. Comprometete a decirme esto, que lo vas a pensar. Bueno, lo voy a pensar. Pensalo, replanteate. Che, pará. Se robó todo, se robó todo, se robó todo, pero yo vivía mejor. ¿Se habrá robado todo, es la pregunta, o es lo que los medios te quieren meter en la cabeza? Se robó todo. ¿Vos la viste robar? No, pero hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Hay... Hay papeles. Hay papeles. Fotocopias de fotocopias. ¿Te parece serio? No, hay papeles. Hay un montón de pruebas que dicen que sí. Pero bueno, o sea, todavía falta para esa fecha. Vamos a ver si hay alguien más que se postule. No sé. Todavía no sé. Pensalo. Cuando llegue ese momento... En el cuarto oscuro decís, bueno, la voto a Alberto Fernández y a Cristina, si yo estaba mejor. Al que no voy a votar es el actual. Perfecto. Al actual no lo voy a votar. Bueno, ya me ponés contento, entonces. Voy a ver qué puede salir ahí. Pero votá por vos. Votá pensando en vos. Ya tengo idea de mi voto, pero no te lo voy a decir a quién voy a votar. Angie, gracias. Bueno, gracias. Seguimos. Muy bien, seguimos. ¿Puedes hacer una foto? Nos sacamos una foto, nos sacamos, nos sacamos. Dale, nos sacamos, nos sacamos. Sacale, mirá cómo te cago a pedo. ¿En YouTube qué día? Hoy, 22.30. Sí, pero las redes andan mal. ¿Y tú no? ¿Qué era? ¿Quedó? Gracias, compañera. Gracias, compañera. Pará, vení, vení. ¿Fernández Fernández o Macri Pichetto? No, Fernández Fernández. Partido obrero, partido obrero. No, convencémelo. No, convencémelo. Dale, sacamos fotito. No, ahí, selfie. ¿Quedó? ¿Quedó? Ahí está. ¿De dónde? ¿Andándote? Quien quiere ver que oiga, ¿cómo andan? Siempre. ¿Cómo estás, compañera? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Dale, ¿cómo andas, Luto? ¿Las sacamos selfie? Dale. Yo las saco, yo las saco. Sí, estamos los premios. Especialmente cuando le voy a hacer la entrevista a Macri. ¿Linclamos? Sí. ¿Linclamos? ¿Otra vez? No, salimos un día. Otra. A la nata, ¿no? Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos. ¿Los sacamos, compañero? Sí, nos sacamos. Los sacamos. Ah, ¿para qué? Me mando a mi señora. ¿Quedó? Es bárbaro. Compañero, gracias. No, gracias. Fernández, Fernández o Macri Pichetto. Eso no se pregúe. Me lo tenés que decir para la estadística. Fernández, Fernández, pero lejos, lejos. Lejos, con los ojos cerrados. Lejos. Pará que vengo acá rapidito. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. ¿Y usted qué edad tiene? Sí, obviamente. Tengo 15 años. Ah, ¿y cuándo compro el 16 al 25 de julio? ¿Y aparecés en los padrones? No, pero... Bueno, fíjense eso. Fíjense 7000. No, no aparece. Sí, estamos mirando, pero... Bueno, pero si tenés la posibilidad de votar. Sí, tendría que ver. Fernández, Fernández o Macri Pichetto. Decilo mirando la cámara ahí. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Muy bien. Maestro, Fernández, Fernández o Macri Pichetto. Fernández. Fernández, Fernández. Nos sacamos selfie. ¿Quedó? Sí. Gracias, loco. Muy bien, chicos. Seguimos. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, pero disculpen, disculpen. A ver, vamos a hacer una dinámica acá. Vení, a ver. Vení, Javi. Buenas. Maestro, si yo le digo Macri Pichetto o Fernández Fernández. ¿Usted qué me dice? Sí, Fernández Fernández. Fernández Fernández. Maestro, ¿cómo andás? Macri Pichetto o Fernández Fernández. Fernández Fernández. ¿Usted, señorita? Fernández Fernández. Fernández Fernández. Chicos, ¿cómo andán? Macri Pichetto o Fernández Fernández. Fernández Fernández. Fernández Fernández. Fernández Fernández. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a la señorita que está trabajando. ¿Cómo es su nombre? Mayra. Mayra. Mayra, si yo te digo Macri Pichetto o Fernández Fernández. ¿Vos qué me decís? Cristina Kirchner. Cristina Pleno. ¿Y usted, maestro? No sé. Es muy fácil. Seguimos. ¿Y usted no me dijo Macri Pichetto o Fernández Fernández? No sé, porque soy de Venezuela y no. Ah, no votás. No votás. Maestro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿De qué se trata? Se trata de política. Sí. Si yo te digo Macri Pichetto y Fernández Fernández, ¿qué haces? Ninguno de los dos. No. ¿Cómo no? Usted es peronista. Yo soy peronista. ¿Y entonces? Y no me doy vuelta. Pero supóngase que es balotage y que tenés que elegir, que no me votes en blanco. ¿Entrás al balotage en noviembre? No, no, no. Tengo dignidad. ¿Y a Cristina no? No me doy vuelta. No, no, no. ¿Y Pichetto no tiene dignidad? ¿Cómo un peronista se va con un oligarca? No me gusta. ¿Y viste? ¿Cómo es tu nombre? Panqueque. Eduardo. Eduardo Pensalo. Gracias. Muy bien. Seguimos, seguimos. ¿Dónde estamos? En José S. Paz, consulta popular de quien quiera abrir que oiga. 18.25 en toda la República Argentina. Mauricio Macri con Pichetto o Fernández Fernández. Le voy a apuntar acá al maestro. Maestro, ¿cómo anda? ¿Te vas? No querés. A ver, vení que al hombre que se le... Vamos, me dice. Mirá. Maestro, ¿cómo anda? ¿Le puedo hacer una preguntita rápida? ¿Cómo es su nombre? Luis. ¿Cómo anda, Luis? Estoy en vivo acá, mire, para Comunicación Popular. Nos venimos de Capital. Luis, rapidito y ya lo dejo seguir arreglando el auto. ¿Qué le pasó? No, no sé. Es de la batería. La batería. Luis, si yo le digo Macri Pichetto. Sí. O Fernández Fernández. ¿Usted qué me dice? Macri. Macri. ¿Lo apoyó en el 2015? Sí, sí, lo apoyé y lo volvó a apoyar. ¿Qué le gusta de Mauricio? Y de Mauricio, que va al frente, se mantiene con sus ideas y creo que, bueno, si aparece otro no vamos a hacer nombre, ¿no? Este, que son una bolsa de ladrones, este todavía no me mostró nada de ser ladrón, bueno. ¿Usted cree que Mauricio no robó? No, 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 para nada, para nada. ¿Vio que dicen que los ricos no roban? No, sí, bueno, no sé, qué sé yo, pero viste cómo es el tema. Es el tema, sí. Sí, sí, sí. No, 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 Macri, voy a Macri. Si la tenés a Cristina Kirchner enfrente, ¿qué le dirías? Y yo a Cristina, la verdad, la verdad, me tenía una bolsa y la tiró al Río de la Plata. ¿Ah, sí? Así de simple, así de simple, porque fue rodeada de todos los chorros y... Rodeada. Rodeada, rodeada por todos los chorros y no hablemos de Cristina, que, ¿viste, Cristina? Sí, claro. Pero viste que los kirchneristas son fanáticos. ¿Eh? Los kirchneristas son fanáticos y dicen que vuelve. Sí, 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 vuelve, vuelve, pero ellos, ¿saben por qué? Porque tienen la casita, tienen los planes, ¿eh? Escuchame, Eduardo, escuchame. Ya te dejo seguir, decime, y ya me voy, ¿eh? Tres políticas de Macri que hayan jugado para las grandes mayorías. ¿Para las grandes mayorías? No, política de Macri tuvo que ajustar todo lo que dejó Cristina. Es un apellido. La fiesta, la fiesta. Es la fiesta, exactamente. Y en la fiesta de ellos, Macri tuvo que ajustar y desgraciadamente tuvo que seguir con lo mismo y es todo, ahora, la culpa de Macri. Ahora es todo culpa de Mauricio, claro. Y todo culpa de Mauricio, pero bueno. Bueno, Eduardo, gracias. No, la culpa. Muy bien. Mamadera. Vamos, vamos, a ver acá los chicos de la agencia de Remil. Si yo les digo, muchachos, Macri, Pichetto, Fernández, Fernández, ¿qué me dicen acá? Fernández, viva. A ver, vení, vení, ¿cómo, cómo? Viva Fernández. Maestro, Macri, Pichetto, Fernández, Fernández. Ninguno de los dos. ¿Votás en blanco? Tampoco. ¿A quién votarías? A cualquiera. ¿Y si es un balotaje? También a cualquiera. ¿Y si es un balotaje o no ellos? Es Macri, Pichetto, Fernández, Fernández. Ninguno de los dos, ninguno de los dos, son dos mierdas. ¿Qué querés que te diga? Chau. ¿Y vos con quién vivías mejor, con Fernández o con Macri? ¿Qué querés que te diga? ¿Con quién? Con los militares. ¡Ah! Con los militares vivía mejor. Gracias, loco, gracias. Muy bien. Viva Cristina, me dice ahí. Muy bien, y el otro... ¿Cómo están los de los milicos, eh? ¡Mamá! Dios mío, donde vamos aparece uno que me dice los milicos. A la señora le voy a preguntar rapidito. ¿Cómo anda? Si yo le digo Fernández, Fernández o Macri, Pichetto, ¿usted qué me dice? No, no sé. En un balotaje. Y... ¿Cómo es su nombre? Fernández. ¿Cómo es su nombre? Ángela. Ángela, ¿y lo apoyaste a Macri en el 2015? Sí, pero ahora no, no arruinó. No arruinó. Te arruinó. ¿Y cómo te sentís hoy? No, refraudada, mal. Si tuviese la posibilidad de tener a Mauricio enfrente, ¿qué le dirías? Que se vaya allá. Que se vaya allá. Y en un balotaje entre Mauricio Macri con Pichetto y Alberto Fernández y Cristina, ¿vos? Y Cristina, que vuelva Cristina. Ángela, muchas gracias. Chao, tal vez. Muchas gracias. Que vuelva Cristina. ¿Cómo? Que vuelva Cristina. Que vuelva así o así. Qué grande, compañera, gracias. Muy bien, ¿dónde estamos, José? Ese paz, fresco, fresco. Vamos a ver las chicas. Vamos a ver las chicas. ¿Y qué me haces sombrito y te querés esconder? Acá estoy. Si yo te digo Pichetto y Macri, o te digo Alberto y Cristina, ¿vos qué hacés? Alberto y Cristina. ¿Y la compañera ahí? Seguramente igual que yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es tu nombre? Sabrina. ¿Y tu compañera cómo se llama, Sabrina? Melani. Melani. Si yo te digo Macri, Pichetto o Fernández Fernández, ¿qué hacés? Ay, nada. Fernández Fernández, dale. Dale, de hacerle caso a Sabri. ¿Me la convencés? Sí, obvio. Gracias, Sabri. Muy bien, seguimos, Javi. Seguimos, seguimos. Chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Tenés un minuto? Un minutito. ¿Cómo es tu nombre? Ramón. ¿Qué haces, Ramón? Mi nombre es Ezequiel. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Nos venimos de Capital. Casi cuatro años de gobierno de Macri. Ramón, ¿cómo lo estás viviendo? Y digamos que lo voy llevando. No muy bien, pero bueno, lo voy llevando. ¿Lo apoyaste, Ramón, a Mauricio? Sí, cuando lo hice, sí. ¿Y hoy cómo te sentís? Más o menos, no tan bien. Pero bueno, por lo menos sigo trabajando, así que... Por lo menos no tenés trabajo. Sí, así que hay mucha gente que lo está pasando mal. Lo está pasando mal. Ramón, ya te dejo seguir. Voy a ser contundente. Este año hay elecciones. Dentro de muy poquito. Agosto las paso y en octubre las generales. Vamos a suponer que entras al cuarto oscuro y está la boleta de Mauricio Macri con la de Pichetto, la de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. ¿Cuál agarrarías? Sí, la verdad que me quedan dudas entre los dos. Pero capaz que, no sé, me volcaría de vuelta, a lo mejor apoyando al gobierno de vuelta. A Mauricio Macri. Sí. Con el gobierno anterior, vos cómo estabas en lo personal y cómo veías el país. Mejor. O sea, a lo mejor mejor en algunas cosas, pero bueno, en otras cosas estaba ahí. Pero, o sea, como que tenía un poquito más de... Estaba más holgado, como que diría. ¿Te quedaba resto? Sí. Hoy en día como que no podés proyectar. ¿Y por qué no querrías volver a ese lugar de bienestar, Ramón? En parte estaba bueno, pero me hubiese gustado que hubiesen hecho más trabajo, digamos. Y me ha enseñado tantos planes, por ejemplo. Eso, exacto. O sea, está bien que se lo den, pero al mismo tiempo fomentaba mal laburo para la gente. Mal laburo. Bueno, tenés unos meses para pensarlo, Ramón. Sí, estamos ahí pensándolo. Muchas gracias. No, está bien. Muy bien, seguimos. ¿Dónde estamos? En José Cepache. Viene duro, no. Viene arrasando, me parece. Pero hay algunos que me están diciendo, ¿eh? Me están diciendo Magri con Pincheto. Los locales están como tienen que estar. A media, te digo, a media para abajo. Esta consulta popular va a salir a partir de las 22.30 en nuestro canal de YouTube. Y seguimos, ¿eh? Nos estamos yendo para el lado de la estación de tren. Maestro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Emiliano. Casi cuatro años de gobierno de Magri. ¿Cómo lo estás viviendo? Como el horto. ¿Apoyaste en el 2015? Jamás. Nunca. Viví en Capital. Vivías en Capital. Sí. Ahora estoy. Laburaba en la inmobiliaria de mi familia y ahora estoy acá, teniendo un kiosco. Así que imagínate. ¿Con el gobierno anterior, cómo estabas vos en lo personal y cómo veías el país? Laburaba, progresé, como todos, a fuerza de laburo. Pero se podía. Y no solamente tamizo por lo mío, ¿no? Todo alrededor. El entorno, la familia, todo. Este año hay elecciones en la República Argentina. Vamos a suponer un escenario. Que entras al cuarto oscuro, que es mañana, que está la boleta de Macri con Pichetto y la de Alberto con Cristina. ¿Cuál agarrás? Eso más que obvio, ¿no? Decímelo para la estadística. La de Alberto, por su voz. Loco, gracias. Gracias a vos. Gracias. Muy bien, seguimos. Se impone Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿eh? Vamos. No hay lugar para Macri y Pichetto en José C. Paz, ¿eh? ¿Cómo? No hay lugar para él, ¿no? Si yo te digo, Macri y Pichetto, Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Escuchame, pará, vení, vení, vení. Dame un minuto. ¿Cómo? Aguante, Fernández, Fernández. Muy bien, campeón, muy bien. Gracias, así, muy bien, campeón. Así es, así. Soy lindo ese. ¿Cómo? Soy lindo, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Cómo? Venga, venga. Aguante, Fernández, Fernández. Vamos, Cristina, que te seguimos esperando, ¿eh? Sé que esta es la nuestra de vuelta, ¿eh? Así que volveremos y seremos los que fuimos antes. Recomponerás el otro. Recomponer la dignidad que teníamos. Gracias, compañera. Gracias. Bueno, Juan, escuchame. Sí. ¿Qué, maestro? Aguante el salvo. Escuchame, escuchame. Mirá, ahí se va, ahí se va. Se va, se va. ¿Sube o no sube? Bueno, suba, suba. Maestro, Fernández, Fernández o Macri Pichetto. Fernández, Fernández, obvio. Fernández, muy bien. Compañera. Fernández, Fernández, toda la vida. ¿Cómo? Fernández, Fernández. ¿Cuál sería el mensaje para el presidente Macri? Que se vaya. Que se vaya. Si lo tenés acá enfrente. Igual falta poco, falta poco. ¿Sí? ¿Volvemos? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Natalia. Natalia. Yo creo que sí. Nos sacamos una foto, Natalia. En YouTube. Nos sacamos una selfie. Dame, yo la saco. Dale, vamos. En YouTube. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el canal? Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera oír, que oiga. Así. Vas a ver este loguito. Mirá, campeón. Este loguito. Compañera, muchas gracias. Gracias. Volvemos, me dicen ahí. Muy bien. Muy bien. No hay lugar, no hay lugar. Juan se metió en aquí en el colectivo. Pero bueno. Maestro, ¿cómo estás? Bien. Disculpame, estoy en horario de trabajo. Sí, es rapidito. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo, pero no me publiques con cosas de la empresa. No, 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 olvídate. Yo después lo edito. Escuchame. Elecciones este año. Sí. Disculpame, pero estoy en horario de trabajo y se ve en la marca por todos lados. Sí, yo te digo. Estoy de civil, sí, pero por favor, entendeme. Con la ropa de trabajo, no. Sí, yo te digo. Haceme así con leitos. Yo te digo. Macri Pichetto, Fernández Fernández. Dios mío, qué gente. Maestro, ¿cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Luca, mi nombre. Luca, ¿qué edad tenés? 20 años. Votás. Votás este año. Votás. Si yo te digo, Macri Pichetto o Fernández Fernández, ¿vos qué me decís? Ninguno de los dos. ¿Vas a votar en blanco? Sí. ¿Por qué? Porque blanco ha muerto. En blanco vota. Vení, 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 vení. Vení, vení. Vení, ¿qué le dijiste a Luca que diga? Fernández Fernández. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, ¿cuál sería el mensaje para Mauricio Macri? No, boludo, no puedo decirle nada. ¿Lo podés decir acá, eh? No, boludo. No, porque le voy a faltar respeto. Él nos está faltando el respeto a nosotros. No, le voy a faltar respeto de otra forma. Macri, andate a la concha de tu madre. No me alcanza ni para la droga, Macri. Ni para la droga, me tiró. Vení, a ver, vamos a entrar acá, vení. ¿Qué, campeón? No, lo quiero decir acá. Dale que estoy bien apurado. Macri abajo, arriba Fernández. Muy bien, Macri abajo, Fernández. Chicas, buenas tardes. Señorita, si yo le digo Macri Pichetto o Fernández Fernández, ¿usted qué me dice? Fernández. Fernández, ¿y usted? Paso, gracias. Paso, gracias, me dice. Muy bien, vení, vení, Javi, que nos metimos acá en la feria. Fernández, me dijo allá. Buenas. Chicas, si yo les digo Macri Pichetto o Fernández Fernández, ¿qué me dicen? No, eso nada. ¿Qué, no votan? Ah, no votan, me dice. Bueno, vení, vení. A ver, para, 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 para. ¿Quién me gritó por ahí que vuelva Cristina? ¿Dónde le van a pasar eso? ¿Dónde le van a pasar? Y sí, que vuelva Cristina. ¿Y por qué la gente tiene miedo de decir? ¿Por qué la gente vos crees que no quiere hablar? No sé, pero yo por mí voto que vuelva Cristina. ¿Querés volver a estar mejor? Sí, más vale que sí, siempre la voy a votar. ¿Cómo es tu nombre? Yamila. Yamila, gracias. No, de nada. Muy bien, tiene miedo la gente, tiene miedo la gente de decirme Cristina o Alberto, ¿qué lo parió? Che. Bueno, seguimos, no sé, no sé ni por dónde sigue acá, pero bueno. ¿Cómo le va? Me miren. Señora, ¿cómo le va? Si yo le digo Macri Pichetto o Fernández Fernández, ¿usted qué me dice? Macri Pichetto. Macri Pichetto, ¿lo votó en el 2015? Sí. ¿Está contenta? Sí. Muy bien. Seguimos, vení, vamos para el lado de la estación. Digamos, maestro, ¿yo te digo Macri Pichetto o Fernández Fernández? Macri. Macri. No, este, Cristina, Cristina, amigo. ¿Y ahora Macri o Cristina? Cristina, Cristina. Seguimos, dale, vení, vení. Vamos, 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 vamos. Chau, Chami. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo le voy a decir, a ver, ¿cómo le va, señorita? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué te pasa? No es un micrófono, no es un revólver. No, porque piensa que es otra cosa. No. Escuchame, si yo te digo, Macri Pichetto o Fernández Fernández. Decilo sin mirar a la cámara. Decilo, decilo. No, me muero, se tentó, dale, vení, vení, vení. Se tentó, se tentó. No, no, ya está. Fernández Fernández, Macri Pichetto, decilo. Fernández Fernández. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Claro, ¿estás muy bien? ¿Estás muy bien? Estamos bien, estamos bien. Maestro, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. ¿Qué haces, Jorge? Mi nombre es Ezequiel. ¿Para qué? Para Comunicación Popular, Jorge. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de José C. Paz. Ah, de José C. Paz. Cuatro años, casi cuatro años de gobierno de Macri. ¿Cómo lo estás viviendo? Vale de la mierda. ¿Lo apoyaste en el 2015? Nunca. ¿Cuál sería el mensaje para el actual presidente? Para el actual presidente, ojalá que deje todo y que vuelva Cristina, porque no se puede vivir así. Que vuelva Cristina, de verdad. Que vuelva. Que vuelva Cristina. Porque con Macri no se puede. Trabajamos, no nos alcanza, no nos alcanza para nada, así que esto es, un momento, esto es muy caótico. Nosotros somos de José C. Paz y siempre apoyamos al gobierno que siempre hizo las cosas bien, pero con este muchacho tira mucho para los ricos. Eso es la gran verdad. Así que nosotros somos pobres, pero se olvidaron de nosotros. Así que creo que, ojalá que la gente... Eso te iba a decir, ¿cuál es el mensaje para algún sector de la sociedad que siga apoyando a este gobierno? El mensaje para la gente que reflexione cuando esté en la mesa de su casa, comiendo con su familia y que se dé cuenta de la clase de nosotros, la clase baja, que se equivocaron. Nada más. Se equivocaron. Y que voten con memoria. Y que voten con lealtad. Ahora bien, en agosto, dentro de muy poquito, son las elecciones. Y también las paso. Y en octubre las generales. Vamos a suponer que entras al cuarto oscuro y que es mañana. Y que está la moleta de Macri con Pichetto y la de Alberto con Cristina. ¿Cuál agarrás? Con Cristina. ¿Usted, maestro? No, yo te voy a decir una cosa porque yo lo conozco. Macri lo conozco mucho. Y me da asco la porquería esa que hay. Si lo tenés a Macri acá, ¿qué le dirías? Lo mando a la mierda, le meto juego. ¿Y usted, maestro? Yo le diría que es sinvergüenza que agarra y deja todo. Y dijo... Del país. Dijo una cosa. Sí, de decadencia, que no hay más pobres. Escuchame, ¿qué está diciendo? Y ahora no hay más pobreza. Ahora hay... Hay... Indigentes. Ya no hay más pobreza, como dicen. Está la gente en la calle. Está la gente en la calle, está para comprasar. Pará, te quiero decir una cosa. Estoy hablando. Yo, por ejemplo, yo, diría que si... Él no tendría que ser... No sé cómo lo votaron. Acá no tiene que existir ese hombre. Y acá hay gente que lo sigue apoyando, Macri. No, no. Y con ese paz. Sí, sí. Acá... Pero te voy a contar. Dejamos un lado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no es que lo sigan apoyando. Lo siguen apoyando. Hay gente porque es la que puede el poder. Pero hay gente que está muy mal. Hay gente que no tiene para comer. Agarra y no le dan nada a una copa de leche. Acá como están todos. Yo digo una cosa. Este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que sacar a ese hombre y de entrada no tiene que comer los votos. Yo te digo lo mismo que le dije al compañero. Macri, Pichetto o Alberto y Cristina. ¿Vos qué hacés? No, mirá. Yo, no, yo... Mirá. No sé si Cristina o Pichetto. Pero te voy a decir una cosa. Yo quiero que cambie. Vos ves gente que pasa a un barrio y ve miseria. Yo trabajo en la calle y ve la gente y la miseria que hay. Acá no venga Michetti, que venga Cristina, que venga nadie. No me caso con nadie. Ni con él, sin con nadie. Vos fijate la pobreza que hay al fondo. Terrible. ¿Me entendés? Terrible. Yo quiero que venga alguno y esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar porque van a seguir. El que venga te va a seguir cagando. Yo lo que quiero es que cambie. Sí, bueno, pero no es lo mismo un gobierno nacional y popular que nos mira a todos nosotros que un gobierno de pocos y para pocos como el de Macri. Sí, por eso te digo, pero pocos. ¿Sabés una cosa? Acá, bueno, dicen el cambio. ¿Qué cambio? Nunca vas a tener. Vas a venir otro, pero soy el único que quiero que lo saquen a este gobierno. ¿Este se va o no? Se tiene que ir, sí o sí. Sí o sí se tiene que ir. Por eso para vos, por eso para vos, si hay un balotaje en noviembre, ¿cómo es tu nombre? Raúl Blanco. Raúl. Si hay un, escuchame Raúl, si hay un balotaje en noviembre, que entras al cuarto oscuro y que está la boleta de Macri con Pichetto y la de Alberto Fernández, con Cristina Fernández, para vos es muy fácil. ¿Y vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? Y yo creo que vas a agarrar a Alberto. ¿Qué te opinás? Raúl, gracias. Escuchame, esto quiero que lo firmen para todos. Yo soy acá y tengo gente que tiene un balón. Sí, exacto. Quiero que agarres y digas una cosa, sí, para Pichetto y Cristina. ¿Pero eso con Entro? ¿Qué? Gracias. Bueno, escuchame. A las diez y media está en YouTube. Con Entro, esto es sin vergüenza. Anda el Chaco, Formosa, el Chaco, mentiele. Bueno, escúchame, si yo le digo Macri, Pichetto y Alberto Fernández con Cristina. Pero esa basura no la bota la puta vida. ¿A quién? ¿A quién? ¿A cómo se llama el que estaba el presidente? ¿A Macri? Lógico. ¿Pero por eso? Mira, yo lo conozco al padre, lo conozco a todos. Me da esa porquería. Bueno, pero entonces, si yo le digo Macri, Pichetto... Yo te voy a decir cosa, ¿por qué voy a mentir al Chaco, Formosa, que no viene a pagar la luz? Que mienten, pero si yo le digo Macri... Escúchame, Macri, Pichetto... Macri, Chorra, dicen ahí. Macri, Pichetto o Alberto Fernández y Cristina. ¿A quién vota? Cristina. A Cristina, ¿y usted? Macri no se va. Macri no se va, mirá, Raúl. No, no, salí al lado mío. Escúchame. No, no, por eso es que yo me maniscuto. Yo me maniscuto. Más vale, esto, boludo. Pero viste lo que... ¿Qué dijo este? Está loco. Acá lo saco corriendo. Acá hay cosita. Claro, cuando cortamos se va, ¿no? Escuchame, escuchame. Aquí van a decir. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué? Todo bien, todo bien. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo. Pablo, cuatro años casi de gobierno de Macri. O sea, casi cuatro años. Bueno, la verdad que con mucha tristeza. La verdad que ya no sabemos más cómo sobrellevar esto. Creo que José Cepal es uno de los distritos más golpeados del Conurbano, junto con otros. Y bueno, la verdad que esperando ya las elecciones, ya queremos que se haya... Bueno, agosto ya está casi, las PASO ya... Un mes queda más o menos para las PASO. Falta poquito, esperemos que voten con conciencia y que, bueno, vamos Cristina dice. Que voten con conciencia nada más, con memoria y que nada, que esto ya vamos a salir de esto. Pero bueno, lamentablemente con un gobierno como este, con estas políticas que, bueno, que ya las conocemos. Creo que vos más o menos tenés la edad mía y ya las conocemos, las vivimos y nada, esperemos que, bueno, que esto se vayan cuanto antes. Si yo te digo, para vos va a ser muy fácil, Macri, Pichetto, Alberto Fernández, Cristina Fernández. Bueno, es un poco fácil. Decímelo para la estadística. No, no, sí, seguramente. Cristina y Alberto, afuera. ¿Volvemos? Pero no te quepa ninguna duda. Compañero, gracias. Gracias, loco. Muy bien, seguimos, seguimos. ¿A quién votamos, Cristina? ¿A cómo? ¿A quién queremos? ¿A quién tenés que votar? Fernández Fernández, papá. Escuchame, Fernández. Eso ni se dice. Escuchame, ¿a qué? Acá está en YouTube. Diez y media, diez y media de la noche. Vamos, Cristina. Vamos, bien, vamos, Cristina. Gracias, compañero, gracias, compañero. Gracias, gracias, muy bien. Y las copitas de más, me encantan, me encantan. Y yo me dije, tomo una cañita, te digo, una cañita de Durán o me hubiese tomado. Chicos, si yo les digo Macri, Pichetto o Fernández Fernández, ¿qué me dicen? Ninguno. ¿Ninguno de los dos en blanco? Obviamente. ¿Y usted? También. ¿Cómo? También. ¿También en blanco? ¿Los tres en blancos? ¿Y estaban mejor en estos cuatro años de Macri o estaban mejor antes? Igual. Igual. Antes de Siravilla. Son los mismos. Siempre trabajan. ¿Y es lo mismo pagar 300 pesos de luz que 1.500? Es regalado, antes regalaban en los servicios, la gente acostumbrada a vivir vago. Hay que trabajar, la gente no está acostumbrada a trabajar. ¿Por los planes de sí, no? Obviamente. O sea que hablaba con un kirchnerista fanático y me decía que cuando se fue Cristina del Poder dejó 240.000 planes. ¿Estabas al tanto? No. ¿Macri los duplicó? Fomentamos la vagancia, seguimos fomentando la vagancia. Hay que trabajar. ¿Cuál sería el mensaje para el presidente Macri? No, ninguno. ¿Lo votaste en el 2015? Sí. ¿Y hoy cómo te sentís? Si sacara los planes, lo volvería a votar. ¿Y pero los duplicó? Por eso, si sacara. Nada más. ¿Que le haya quitado derechos a los jubilados y las pensiones a los discapacitados, qué te genera? No, ninguno. De conformidad. ¿No te gusta? No, obvio que no. ¿Que nos haya dicho que no iba a volver al Fondo Monetario y volvió, qué te genera? Hay que ver la deuda que dejaron para entrar al Fondo también. Y la deuda se pagó en el 2005 y se terminó de pagar en el 2013, ¿te acordás? Sí, se pagó gracias a Venezuela que endeudó a Argentina, obviamente. ¿Y ahora nos endeudaron a 100 años? ¿Hasta los hijos de ella van a pagar la deuda? Sí. Depende de la mentalidad con qué vas a votar. Depende de con qué vas a votar. ¿Que Mauricio nos haya dicho que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias y que hoy se los haya duplicado a la cantidad de trabajadores que pagan, qué te genera? Lo mismo que hizo Cristina, también lo generó. ¿Cómo? Generó lo mismo Cristina también. Claro, pero Cristina no dijo que ninguno iba a pagar. También. No mintió, digo. No, bueno, ¿qué gobierno no mintió? ¿Y el kirchnerismo en qué mintió? ¿Cómo que en qué mintió? ¿En qué mintió el kirchnerismo? En todo, la seguridad que nos iba a dar, los trabajos, todo, en todo mintió. Todos los gobiernos mintieron. Pero en algo que haya dicho Cristina que iba a hacer y que después no terminó haciendo. Los hospitales de papel. ¿Cuáles serían? No recorres, vos no recorres la provincia, no te fijás, los hospitales, las rutas, no, no. ¿Cuáles serían los hospitales? Te lo pregunto porque recorro todo el conurbano. Bueno, volví a recorrerlos entonces, eh. ¿Cuáles serían los hospitales? No recuerdo los nombres, pero la ruta vos no recorres tampoco. Sí, recorro todo el país. ¿La ruta? Sí. ¿Sí? ¿Lo que eran antes y lo que son ahora? ¿Qué son ahora? Ahora es una maravilla. Me parece que no viajas. Sí. No creo que viajas. Lo que pasa que yo, vos me decís, las rutas son unas maravillas. Y hace 20 días, el INDEC de Macri nos dijo al conjunto de los argentinos que el desempleo en el país superó el 10,2%. No estamos hablando de la ruta, no estamos hablando de eso. Claro, pero vos... No, no, pero vos... No, yo soy argentino. No, Quinerito. Y sabés que veo que me están diciendo las rutas y yo... No, lo que yo te estoy diciendo... Te estoy informando y te estoy diciendo que vos me decís de las rutas que hizo Macri. Y yo te estoy diciendo que las rutas están muy bien que las haya hecho, pero que duplicó la cantidad de desempleados y que la gente no come asfalto. No, pero estamos hablando de rutas, no de asfalto. Bueno, y antes que comían planes. Y si Macri te los triplicó los planes, los duplicó. Pero la gente no sabe laburar. Hay que salir a laburar, flaco. Ahí lo entras a las 5 de la mañana con el auto y yo y salí a laburar. Pero si no hay laburo, te estoy diciendo que llevó el desempleo al... ¿Cómo no hay laburo? ¿Vos querés ganar dos más? ¿Cuánto querés ganar vos? Pero te estoy diciendo que el desempleo lo llevó a 10,2%. En la empresa me han tomado 5 personas ya. ¿Cómo? En la empresa donde yo laburo, me han tomado 5 personas. ¿Y cuánto ganan? Un básico. ¿Qué es un básico? No, no sé cuándo... Pero me estás cambiando el tema, flaco. No, te estoy tirando, te estoy tirando todos los datos. Está bien, flaco. Vos me decís los planes. No, no es que seas kirchnerista. Yo te estoy diciendo. Vos me decís las obras. ¿Y por qué duplicaron la indigencia en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué en José C. Paz, en vez de abrir negocios, cierran? ¿Por qué en José C. Paz se duplicaron los pobres? ¿Y por qué antes con el kirchnerismo no pasaba? ¿Por qué acá no había tantos pobres como en la época del kirchnerismo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Todo subsidiado y todo viviendo de arreglo. ¿Te parece mal el subsidio? Realmente que sí. ¿Vos renunciaste al subsidio? Sí, yo no tengo subsidio. Ah, ¿antes no te venía la luz subsidiada? Nunca tuve subsidio. Bueno, no sabíamos. ¿Cómo no si te decías subsidiado por el Estado Nacional? Pero, sí, después de un tiempo, escúchame, pero escúchame. Pagalo. Tenés que pagar los servicios. Andá de algún lado están todos enganchados. Yo pago los servicios y los impuestos todos los años. ¿Cómo no vas a estar enganchados si están pagando 7000 pesos de luz? Seguís fomentando la bagancia. ¿Y a dónde están las inversiones? Seguís fomentando la bagancia y andás a engancharte, entonces. Yo te pregunto, ¿las inversiones dónde están? Yo tengo laburo. No, no, está bien. Las inversiones que dijo Mauricio del segundo semestre, ¿dónde están? Sí, lo mismo que hizo Cristina. Las mismas inversiones están. Y yo te puedo decir que Cristina hizo 14 universidades nacionales, 850 parques industriales. Te puedo decir un montón de cosas. 1600 escuelas, 3 millones y medio de nuevos jubilados sin tener aporte. Andá a recorrerlos. Yo no recorrí. ¿Vos no me podés decir un nombre de los hospitales? Andá a recorrerlos. Andá a recorrerlos, nada más. ¿Usted es jubilada, señora? No, yo otra. Oh, perdón, ¿qué me viste? ¿Cara de jubilada? No, porque viste que ahora se jubilan a los 70 ustedes. Perdóname, perdóname. Me estás cargando. No. Yo no llego a los 60 y me estás tirando 70. No, te estoy diciendo que hoy las mujeres se jubilan a los 70, ¿sabías? 65-70. En realidad, yo no voy a hablar porque la edad de la mujer, o sea, una mujer de 60 no es una mujer de hoy, no es la de hace años atrás. Partamos de ahí. Una mujer de 60... Yo la verdad que no entiendo que somos gente adulta y que si a mí un hombre me dice en un debate presidencial, no va a haber tarifazos, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias, vamos a llegar a pobreza cero. Todo lo que está bien lo voy a dejar. Nada de eso sucedió. No voy a volver al fondo monetario. Nos mintió en la cara Mauricio Macri y acá somos todos adultos, y como adultos parece que nos gusta que nos mientan. Es que en realidad a nosotros siempre nos mintieron. ¿Cómo? A nosotros siempre nos mintieron. ¿En qué te mintió Cristina o Néstor Kirchner? Es kirchnerista el chabonete. No, pero te pregunto en qué te mintió Cristina o Néstor Kirchner. Yo no sé en qué mintió, en qué no mintió. Yo no entiendo. Yo te puedo hablar con números. Vos no me podés hablar con números. Vos me decís lo que te dice la tele. Los hospitales están vacíos. No me sabés decir qué hospital. Yo te puedo decir que hicimos 14 universidades y te las puedo decir cuáles fueron. Te puedo decir si hicieron 850 parques industriales y te lo puedo decir. Te puedo decir que se jubilaron a 3 millones y medio de personas sin tener aportes y te lo puedo decir. Macri le sacó derechos a los jubilados. Macri le sacó derechos a los discapacitados. Y vos votás a un tipo que a los discapacitados le saca derechos, que hay tarifazos. Eso apoyás. Y lo seguiría votando para que se vaya gente como vos. Te juro. Claro. Ojalá que pierdas el documento cuando vayas a votar. Ojalá que pierda el documento cuando vayas a votar. Dios mío. Dios mío. Maestro, vuelvo. Mirá, ¿cómo andás? No, no, otra vez no. Con esa cosa no. ¿Por qué? La otra vez con ese coche del Facebook. Con razón. ¿Qué pasó? Pensé que era del... No, esos comentarios que ponen, todo eso no. ¿Pero qué pasó con el Facebook? No, no me va la jugada esa. No, agarra otro. Ya está. Yo ya tuve como... ¿Pero qué te pasó eso? Ay, si está extendido. ¿Pero qué? Espera, espera. No, no. ¿Pero qué? Bueno, escuchame. ¿Y está ahí? Sí, gracias. ¿Pero Macri y Pichetto? Vamos a ver. Es fácil para vos. Bueno, dale, seguimos, seguimos. Maestro, Macri y Pichetto, ¿cómo andás? ¿Cómo? Macri y Pichetto o Fernández Fernández? ¿Qué canal es? Para YouTube. Un canal de YouTube. ¿Quién quiere que oiga? Yo creo que va a ganar la Fórmula FF, ¿no? La Fórmula FFighters, ¿no es cierto? Porque habría que... ¿Cómo es tu nombre? Gastón Rivas. ¿Cómo andás, Gastón? Mi nombre es Ezequiel. Salimos, ¿cómo andás? Salimos diez y media, salen vivo por el canal de YouTube. Bueno, contame, ¿vos crees que va a ganar la Fórmula Fernández Fernández? Sí, yo creo que sí, porque esto ya no da para más, ¿no es cierto? Y aparte de eso que va a perder Macri, tiene que haber un juicio y castigo por lo que hizo, ¿no? Por todo lo que el chabón este, digamos, prometió, no cumplió, o sea, por las mentiras de campaña y además por el desastre que hizo, ¿no es cierto? Creo que trasciende la inoperancia del gobierno de De La Rúa, porque esto ya va con una, digamos, como decirte, no tengo la palabra, pero va con intención, no va con... Y va con saña, con mucha hazaña. Claro, no es algo que es de inoperancia de ignorancia, si gobierna para un grupo, para una élite que deja totalmente afuera a la gran mayoriada. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Jamás, jamás de los jamás, soy hincha de boca y ni en boca me gustaba. A Cristina tampoco la apoyé porque fui bastante crítico con su gobierno en algunas cosas, pero a esto, que venga Cristina, que venga Vudú, que venga todo. Que vuelva, ¿no? Que vuelvan todos. Olvídate, olvídate. ¿Cuál sería el mensaje tuyo para Macri? Y bueno, yo le diría, si lo tengo acá Mauricio Macri, que devuelva lo que se robó y bueno, que se presente a un juicio justo y bueno, y que la justicia diga... Pero eso no va ahí porque el que tiene plata no va a preso. Y se complica. Pero por lo menos que le embarguen algo, que sienta algo, está podrido en guita. Que sienta el rigor. Claro, no te digo que vaya a preso, pero por lo menos que pague algo, basta, viste, basta de condonarse deuda al mismo, de bueno, son muchas las cosas. Bien, Gastón, entonces, entre Macri Pichetto y Fernández 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 Fernández. Sí, el segundo. Fernández Fernández. Claro. Gastón, gracias, loco. Gracias, muy bien. Peluquería Unisex. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, maestro? ¿Bien? Estoy bien. No estoy en vivo porque hay problemas con las redes sociales hoy. Parece que está todo caído. ¿Cómo es tu nombre, maestro? Gustavo. ¿Cómo andan, Gustavo? Mi nombre es Ezequiel. Sebastián. Sebastián. Bueno, hace ocho meses aproximadamente estuve en José C. Paz. Rotundo triunfo en ese momento era Cristina Kirchner. Hoy viene bastante complicado. Viene ganando Cristina Kirchner, pero hay algunos ciudadanos de José C. Paz que, a diferencia de aquella vez, están con el chip Clarín a 10.000 por hora. Impresionante. Cuatro años casi de gobierno de Macri. ¿Cómo lo estás viendo? Muy mal. Mal. Mirá cómo están los negocios. Vacíos están todos. Pero bueno, vinieron a hacer esto, ya se sabe. Aunque mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero vinieron a hacer este tipo de cosas. Ahora renunció Lagarde. Claro. Y bueno, vamos a ver qué sube ahora, si le da más crédito, si no le da más, si desfaultea el país. Vaya uno a saber, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para la cantidad de personas que todavía sigue apostando a este modelo de país? Pero a esas personas no se pueden cambiar la forma de pensar. Ya tienen encriptado el chip en la cabeza y no cambian. Porque el odio lo... Es odio. El odio los transformó, ¿entendés? Es odio. Pero algún día el odio se viene de vuelta, como dijo... ¿Cómo se llama? La morsa, ¿qué le decían la morsa? Aníbal. Aníbal dijo. Sembraron tanto odio, algún día se les vuelca el odio a él. Discupe para arriba. Por eso, también. Si yo te digo, este año hay elecciones en la República Argentina. Macri Pichetto o Fernández Fernández. Pasa que Macri Pichetto fue algo hecho porque... ¿No estás adogado, decís vos? Exactamente, sí. Porque, viste, un neoliberal llamando a un peronista. O leyes peronistas puestas el último mes de gobierno. Y un peronista yendo con un hijo de la oligarquía. Viste, aparte. Vamos, Cristina, vamos a mover. Bueno, entonces, Macri Pichetto o Fernández Fernández? No, Fernández 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 Fernández. Sí, sino que es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Es un holograma. Exactamente. ¿Se va? Sí, Fernández Fernández. La una. Sí, sí, sí. Ya me habías hecho la otra vez. Ya habías hecho, tenés razón. ¿Cuál es el mensaje para el sector ese de ciudadanos que todavía lo apoyan? Y nada, que miren un poquito la heladera, capaz en la tele. Nada, no es mucho. No es muy difícil, no tienen que pensar un poquito si de verdad, qué sé yo, mirar un poquito al lado, a unos mismos, porque ya la verdad está pasando mal. Totalmente. ¿Chicos, volvemos? Sí, volvemos. ¿Volvemos? Tenemos que volver, sí. Sí o sí. Sí o sí. Chicos, gracias. Nos vemos. Muy bien. Muy bien, seguimos. Chao, maestro. Muy bien, 7.18.55 en toda la República Argentina. Nos vemos para el lado de la estación. Ya casi una horita, Javi. ¿Cuánto vamos? 43 minutos de consulta popular. Hago una dinámica acá en la cona, mirá, vení que voy a hacer una dinámica. Maestro, ¿cómo andás? Si te digo Macri, Pichetto o Fernández Fernández, ¿qué me decís? No, cero política. Pero si tenés que elegir a uno. Prefiero Pichetto. Pichetto con Macri. No, no sé. ¿Sí? La verdad que un quilombo eso. ¿Alberto Fernández, no? No. Va, qué chico. Nada de política, primero. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo, ¿hacés los deberes? ¿Eh? Hacés los deberes. Todavía tenés tiempo. Todavía tenés tiempo. Maestro, si te digo Macri, Pichetto o Fernández Fernández. ¿Qué? Macri, Pichetto o Fernández Fernández. No, ni idea. A ninguno. ¿Vas a votar en el blanco? Sí, ya estoy en el blanco. Tenés tiempo, pensalo. Bueno, le voy a pensar. ¿Con quién estabas mejor? ¿Con quién te alcanzabas más la plata? Con Cristina. Y bueno, fácil. Macri, Pichetto o Fernández Fernández, maestro. Fernández Fernández. Fernández Fernández. Maestro, Macri, Pichetto o Fernández Fernández. Fernández, Fernández. Muy fácil. Señorita, Macri, Pichetto o Fernández Fernández. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Usted, maestro? Ni uno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Con quién estabas mejor? ¿Con Macri o con Cristina? No, con ni uno. Con ninguno. ¿Usted, maestro, Macri, Pichetto o Fernández Fernández? No, no, gracias. No. Señora, Macri, Pichetto o Fernández Fernández. ¿No me responde? ¿Usted, caballero? Pero, lo sé aquí por tarde ya. ¿Macri, Pichetto o Fernández Fernández? A ninguno de los dos le voto. A ninguno de los dos. ¿Usted, maestro? ¿Macri, Pichetto o Fernández Fernández? La verdad, me quedo con lo que tengo ahora. ¿Lo apoyaste a Macri? No, no voté. Ah, no votaste. Trabajé ese día. ¿Y para vos es lo mismo Macri que Alberto? No, Macri es mejor. Macri es mejor. ¿Te gusta más Mauricio? Sí, la verdad que sí. Gracias, loco. No, igualmente. ¿Usted, señora? ¿Macri, Pichetto? No, Fernández Fernández. Fernández Fernández. ¿Maestro Macri, Pichetto o Fernández Fernández? No, que tengo otro menos Macri. ¿Y entonces es Macri con Pichetto o Alberto Fernández con Cristina Kirchner? No, otra más vos. ¿Y vos con quién estabas mejor? Con ninguno. Sí, no era lo mismo pagar 300 pesos que... Vale. Qué bueno. Antes pagabas 300 pesos, hoy pagas 7.000. Antes pagabas 6 pesos el bond y ahora lo pagás 24. Sí, no, se fue toda la mierda. ¿Con quién se fue eso? ¿Se fue toda la mierda? ¿Con Macri o con Cristina? Con los dos, con los dos. Hacé los deberes. Seguimos. Qué difícil que está, ¿eh? Terrible, terrible, José C. Paz. Terrible, José C. Paz. Pero, en el contador es... ¿Fernández Fernández o Macri Pichetto, maestro? ¿Fernández Fernández o Macri Pichetto? Jesucristo de Nazaret. Tomá. Jesucristo de Nazaret me tiró. Señorita, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Jessica. ¿Cómo anda, Jessy? Mi nombre es Ezequiel. Jessy, casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal? ¿Cómo está el negocio? ¿Y cómo ves el país? Sin palabras. Sin palabras. ¿Lo apoyaste en el 2015? No, para nada. ¿No lo votaste? No. ¿Con el gobierno anterior, cómo estabas vos en lo personal? ¿Cómo veías el país? Bien, pero según la ideología de cada uno, ¿viste? Sí. ¿Cómo sería eso? Sería el anterior, sí. Bueno, eso. Vamos a suponer que... Vamos a suponer, no. Ahora, en agosto son las PASO y en octubre son las generales. Vamos a suponer que son mañana. Y entras al cuarto oscuro y ves la boleta de la izquierda, después ves la boleta de Macri con Pichetto y después ves la de Alberto Fernández con Cristina. ¿Cuál agarrás? Fernández. Yo te quiero mucho. Yo también. Gracias. Muy bien, muy bien. Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Maestro. ¿Cómo? Estoy para YouTube, escúchame. ¿Cómo es tu nombre? Franco. ¿Cómo andas, Franco? Mi nombre es Ezequiel. Sale 22, 30, sale por el canal de YouTube. Cuatro años de Macri. ¿Cómo lo estás viviendo? Mal. ¿Lo votaste? No. Este año, ahora en agosto, son las elecciones, Franco. Sí. Muy poquito falta. Vamos a suponer que entras al cuarto oscuro, que es mañana. Está Nicolás del Caño. Está Macri con Pichetto. Y está Alberto Fernández con Cristina. ¿Cuál agarrás? No, no votas. No votás. Franco, gracias. De nada. Muy bien. Qué difícil que está, eh, mamá. Qué difícil que está, Javi, querido. Maestro, le hago una preguntita. ¿Cómo anda? Si yo le digo, Macri Pichetto o Fernández Fernández, ¿usted qué me dice? Fernández, papá. Claro, que no tenés que pensar tanto. No me lo tenés que pensar tanto. No, no, no. A ver, vení, vení. ¿Cómo? Que venga Cristina porque ya esto no da para más. Te me quedaste así pensando. No, 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 porque tengo que ordenar bien. Tenés que ordenar, ordenáte bien la economía. Sí, porque estamos arruinados, hermano. No puede ser nunca esto. Que se vaya tranquilo ese hombre que no sabe nada lo que es sufrir. Estamos re arruinados. Todo, todo el país, la gente, los vendedores. Todo. Todo, todo. Como vendedor te lo digo acá, estamos arruinados, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo, Guillermo. Guillermo, ¿cuál sería el mensaje para esa gente que todavía sigue apoyando a Macri? Y que se dé cuenta de lo que está pasando. Porque entonces tiene plata en la heladera, hermano. Nosotros no tenemos nada. Ahora tengo que ir a comprar el pan. Tengo que comprar dos milanesas porque somos dos. Y si por ahí sale algún invitado ahí que el vecino, porque siempre te pide algo. Y tenemos que repartirle la milanesa. Y sí, porque si no te arruina. Y sí, me arruina. ¿Y mañana qué hago? Tengo que volver a hacer esta plata que tengo acá. Dar la vuelta y gritar. O sea, que casan día a día. Día a día. Tengo la garganta de la miseria. Yo, el muchacho, todo acá. Todo, todo. Estamos re arruinados. Que venga Cristina, hermano. Porque por lo menos teníamos... Había una alegría. No tenemos alegría. Ni siquiera con la copa esa tampoco. Ni siquiera con el fútbol. Nos roban hasta la copa. Dice, mucha fuerza y gracias. Dale. Gracias a vos. Y fuerza y corazón para todo el planeta. Gracias. Muy bien, Guillermo. Muy bien. Maestro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo es tu nombre? Jorge. ¿Qué haces? Jorge, mi nombre es Ezequiel. Bueno, Jorge, nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de José C. Paz. Viene bastante difícil. Hay mucha gente de acá de José C. Paz que sigue apoyando a Mauricio Macri. ¿Vos cómo estás viviendo estos casi cuatro años de gobierno del presidente? La patada del horto, le daría. Así de una. ¿Creías que iba a ser tan intenso Macri como lo fue? Creía que iba a ser así de garca. ¿Creías que eso? Que iba a ser así de garca. Con el gobierno anterior, ¿vos cómo estabas en lo personal, en el negocio? ¿Cómo vivías el país? Tenía auto, tenía moto, tenía casa. Tuve que venir todo. Porque así me fundí. Así me imaginaba. Terrible. Esa es la política que tiene este muchacho. ¿Cuál sería tu mensaje para esa gente que todavía sigue apoyando a este gobierno? Y debe tener plata. O algo le debe dar. A nosotros no nos gana nada. Hay algunos que están cagados de hambre que todavía lo siguen apoyando. Yo como tengo la voz, tengo que venir a laburar. Antes me quedaba en mi casa. Al curarme. Ahora no tengo que venir a laburar porque si no, no como. Y que quede claro que no es que te quedabas en tu casa y que no querías laburar. Es que podías tener un empleado y que vos podías estar tranquilo. Claro. Bueno, no te voy a venir a laburar yo todos los días. ¿Cómo estés? Si usted dice a Macri acá parado enfrente, ¿qué le dirías? Lo cago a pille. Así de una. Sí, lo cago a pille. Lo cago a pille. Ahora falta muy poquito para agosto y para octubre que son las elecciones generales. Entrás al cuarto oscuro. Está la boleta de Nicolás del Caño. Ponele ahí de la izquierda. Está la de Mauricio Macri con Pichetto. Y está la de Alberto Fernández con la de Cristina. ¿Cuál agarrás? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Loco, gracias y fuerza. Gracias. Nos vemos. Muy bien. Terrible, ¿eh? Terrible testimonio. Terrible testimonio. Vení, Javi. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo estuve hace ocho meses acá. Y me acuerdo de usted. No, vos sos. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Susana. Su, vení, su, vení un poquito más acá. Che, su, bueno, casi cuatro años de Macri. Sí. Casi cuatro años. ¿Cómo lo estás viviendo? Y mal. Todo aumenta, no alcanza. Y bueno, es eso lo que está pasando. Si le tuvieras al presidente acá enfrente, ¿qué le dirías, Susana? Se le fue la mano. ¿Que se le fue la mano? Se le fue la mano. ¿Vos lo apoyaste en el 2015? No. ¿No lo votaste? No. ¿Con el gobierno anterior cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país, Susana? Estábamos bien. Estábamos bien. Sí. Trabajaba, no nos alcanzaba. Y bueno, vivíamos bien. ¿Cuál sería tu mensaje para esa gente que todavía sigue apoyando a Macri? Y bueno, que se den cuenta las cosas como estamos. Y bueno, lo que pasa es que la gente sigue pensando de que, bueno, va a haber un cambio, pero el cambio no está. No llega más. Muy bien, Susana, en agosto ahora, dentro de poquito, son las PASO y en octubre son las Generales. Entrás al cuarto oscuro, está la boleta de Nicolás del Caño de la izquierda, está la de Macri con Pichetto y está la de Alberto Fernández con Cristina. ¿Cuál agarrás? Alberto Fernández. Sus, muchísimas gracias. De nada. ¿Cómo anda, maestro? Venga. No, no, venga, 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 venga. No, 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 venga, venga. Yo tengo, escúchame, no resistís archivo, eh. Mirá que lo tengo ahí guardadito lo que me dijiste hace ocho meses. No, nada. ¿Cómo andás bien? Bien, siempre. ¿Cómo va la venta? Y días más, días menos, como siempre. Queremos que vuelva Cristina porque esto no se aguanta más. Te lo digo de frente de mar. Pues sería, ahora me lo decís de frente de mar. Muy bien. No haga ninguna pregunta más. No, no, si lo tuvieses a Mauricio acá parado. No, que termine de gobernar. Que vaya tranquilo a su casa. Sí, porque esto no se aguanta más. ¿Entonces Macri, Pichetto y Fernández, Fernández? Yo digo Fernández, Cristina. Fernández, Cristina. Yo te digo bienvenido. Y bienvenido sea. Gracias, 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 gracias. Chao, su, chao, gracias. Bueno, lo vamos a cerrar, chicos. Mirá, venía acá, frente a la boletería lo voy a cerrar. ¿Macri, Pichetto o Fernández, Fernández? Fernández, Fernández. Qué grande, qué grande. Vení que lo cierro. Consulta popular, Javi, consulta. No estábamos en vivo, es bastante raro. ¿Cuánto llevamos de consulta? 53 minutos. 53 minutos de consulta popular. Estamos en la estación de José C. Paz. La verdad que estoy en la etapa de que no me quiero comer ningún testimonio más que sea del virus Clarín, de la gente que está infectada con el virus Clarín. Por eso, a ese muchacho con capacidades diferentes, que apoya a Macri y que hablaba estupideces diciendo que había hospitales de cartón, que el kirchnerismo inauguraba hospitales de cartón y que no me pudo decir un nombre de los hospitales ni en qué localidad. La verdad que no me banco más. No me lo banco más porque siguen hablando pelotudeces del kirchnerismo, porque no dan el brazo a torcer de que Macri les mintió en la cara y de que Macri vino a quitarnos derechos a todos y a todas. Macri es el más corrupto de los presidentes que tuvo la República Argentina. Pero sin embargo, aquí en José C. Paz, la fórmula Fernández-Fernández arrasó. A pesar de que hay un sector, minúsculo sector de la sociedad, que apoya a Macri y a Pichetto. Lamentable que todavía siga habiendo gente clase media, clase media baja, que cree que Mauricio Macri va a gobernar para ellos. La verdad que es indispensable una nueva ley de medios. Es indispensable ir contra los medios hegemónicos. Por eso, la importancia de los medios alternativos y la importancia de que los comunicadores repregunten e interpellen al ciudadano común. Un pobre que vota a un rico para que el rico lo haga más pobre. Es increíble. Y después te dicen, pero Cristina se robó todo. Y no te pueden decir, ¿qué se robó Cristina? Solamente lo que leen en los medios. Son las fotocopias de las fotocopias. Increíble. Es lo que está sucediendo en la República Argentina. Pobres que votan a ricos para que los ricos los hagan más pobres. Macri gobierna para una minoría, que son los amigos. Macri es un gobierno de pocos y para pocos. Todos estaban mejor con el kirchnerismo, pero muchos te dicen, era irreal. O sea que todos los asaditos que te comían los domingos eran mentira. Vamos, argentinos y argentinas, piensen. Piensen, porque si no piensan, están en un problema. Somos quien quiere oír que oiga. Nos vamos a reencontrar el día de mañana apoyando a Alejo Ramos Padilla a partir de las 18 horas en tribunales, porque ahí sí están los corruptos. Porque ahí sí está el fiscal Stornelli, Claudio Bonadía y toda la mierda de Comodoro Pi que sabe que cuando este gobierno se vaya, ellos también van a terminar presos. Por eso es importantísimo que vayamos a apoyar a Alejo Ramos Padilla. Como les digo siempre, apaguen la caja boba. Apaguen la televisión, apáguenla porque hace mucho daño acá. Ven a C5N y enciéndannos a nosotros los medios alternativos de comunicación popular. ¿Nos reencontramos dónde? Así es, en el lugar de lucha. Chau. La puta madre.